La Shekinah Shekinah es una palabra que no aparece en la Biblia, pero es un sustantivo arameo que era el idioma hablado por Jesús y que se usaba para referirse a la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas es lo más importante. Sin ella vivimos perdidos, desubicados, entramos en conflictos muy profundos con nuestra propia naturaleza porque fuimos creados por Dios para caminar en su presencia. Cuando el ser humano no camina bajo la Shekinah e intenta reemplazar esta presencia divina con otras cosas o personas que parecieran llenarlo, se expone tarde o temprano a sufrir las consecuencias nefastas de no vivir bajo este amparo. Y es que la Shekinah es un regalo de Dios, es una forma de expresar su gran amor por la humanidad, es esa sombra del Altísimo que nos cubre, que nos protege, que nos guía, que nos guarda. Y para que esa Shekinah actúe sobre nosotros, se requiere una sola condición, que aceptemos su presencia en nuestras vidas. Esta presencia divina siempre ha acompañado al pueblo de Dios, a los que creen en Él, a los que confían en Él, a los que no se apartan de Él. Hay muchas historias de la Biblia que se refieren a cómo la presencia de Dios fue de bendición para su pueblo, pero hoy nos referiremos a la Shekinah cuando el pueblo de Israel salía de Egipto a través del desierto. Los desiertos tienen una particularidad, son sitios áridos, secos, con escasa vegetación, pero con una singularidad. De días son muy calientes, pero en la noche son extremadamente fríos, y Dios, ante esa singularidad, manifestó su presencia excepcional, su acompañamiento a su pueblo. Su presencia, su Shekinah, se expresaba palpablemente. En el día los cubría una gran nube para protegerlos del calor y del sol, mientras que en la noche los cubría una gran columna de fuego para darles iluminación y calor. Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego de noche. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Mientras ellos caminaban, siguiendo a Moisés, al escogido de Dios, el Señor iba delante de ellos y estaban cubiertos por su Shekinah. No obstante, si alguno decidiese quedarse o tomar otro camino, ya quedaba desprotegido de esa gran presencia de Dios. Esa presencia de Dios, ese Shekinah, sigue vigente hoy en nuestras vidas, sigue activa entre nosotros. Si decidimos mantenernos bajo su amparo, si no nos desviamos del camino. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, y su gloria sobre mí. Y su gloria sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Amén